Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar del merecido premio a Joan Turner de Jara, bailarina, corógrafa, docente, nacionalizada en nuestro país, quien recibe el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2021. El Ministerio de las Culturas felicita al artista destacando su sobresaliente trayectoria en el mundo de la danza. Joan Turner nació en Londres, llegó a nuestro país, como sabemos, a mediados de los años 50, se integró como intérprete al ballet nacional chileno y ahí asumió roles bastante importantes y, como le decía, también una destacada trayectoria en cuanto a la docencia. Comenzó a trabajar también en la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. Es importante también plantear que Joan Turner es la viuda de Víctor Jara y ha recibido una larga lista de reconocimiento en su trayectoria profesional como el orden al mérito artístico y cultural Pablo Neruda, entre otros, y además también su destacada trayectoria, quiero decir, en Chile y en el extranjero respecto a la violación de los derechos humanos ocurridos en el contexto de la dictadura.